Ya estamos entrando en esa etapa que se acaba el invierno, arranca la primavera Y son esos momentos en que no sabes qué ponerte Te levantas a la mañana y no sabes si encarar para el lado de campera, para el lado de suéter, para el lado de remera Porque en realidad lo que terminas usando es como un combo durante todo el día Ya se acabó esa época de me pongo una remera chota abajo del buzo, abajo de la campera Porque sabes que no lo vas a mostrar en todo el día Porque qué pasa ahora, a la mañana te cagas de frío, llega el mediodía, la siesta Y esa remera chota antes que tenías se va a ver Ahora tenés que ponerte una remera presentable Llegué ese momento también en que saliste con 17 campera, dos bufandos, un gorrito Y a la tarde andás de musculo, o sea, para que saliste de borsego, de botita Y tenés que andar de zapatillas, de jabayana a las 3 de la tarde Porque el invierno tenías esa cosa que vos caminabas 3 cuadras Y llegabas intacto al lugar sin hogar chivo, sin goteo, sin la marca del chivo Ahora empiezan a aparecer los calorcitos, así 3 cuadras caminando Y hacés de cuenta que lo tuviste llevando a UPA a la tuta santillón de 7 cuadras, ¿me entiendes? El término del invierno y el principio de la primavera Tienes esa cosa que te acostas a dormir de pijama Porque te hacía un poquito de frío Y te levanta todo transpirado con un surco de agua, ¿me entiendes? Porque transpiraste toda la noche Y no sabes si estás enfermo, llego la primavera o te culió el diablo de noche, ¿me entiendes? Llega ese momento en que agarras la bolsita de agua caliente La metes en el cajón que no toca hasta el invierno que viene Le da un besito y la despedes Y así como guardas una cosa, vas y busca el ventilador El ventilador es el que te va a salvar Y el ventilador tiene esa cosa que arranca la primavera, lo pone en uno Empieza a poner más calurosito, lo pone en dos Se te incendia el ojete de noche, ya lo pone en tres Ya al último le empecé a poner la heladera atrás Una bolsa de hielo Un oso panda atrás, ¿me entiendes? Porque ya es insoportable ¿No es lo mismo? ¿El oso panda no es del frío? No, el oso panda es de China, culiado Es de los mamás ¿Es de los mamás, culiado? Claro En esta época empiezan a aparecer los gozados Un 10 de septiembre te tiran las bermudas Pues si da para bermudas ahora o no Está exagerando un poco me parece Te pone a las 4, 5, 6 de la tarde en el patio, en la plaza No sabes si tomate un mate, tomate un tereré Un ibuprofeno, o un vino, o una cerveza Como que tenés mezcladas las estaciones También aparecen los desesperados o las desesperadas Porque ahora está bronceado o bronceada, ¿me entiendes? Que sale un culito de solo un rato, de solo entra por la ventana Te ponen la bikini, el bronceador, kawaii antropik, aceites Echan coca cola, que va a decir Que es lo que va a ser en noviembre Empiezan a aparecer los que empiezan a consumir Zanahoria, zanahoria, zanahoria Para estar mejor bronceadito Ah, si la naturaleza te hizo blanquito Te hizo blanquito, pa Si te bronceas, que sea porque jugaste al fútbol, lo tomaste sol Pero no lo busqué, no lo provoqué Después está la otra parte, la peor de todas Que vos ya andas desabrigado porque andas tranqui Y llega a un lugar y tiene el aire en menos 200 Tremenda gripe te agarra Así que la mejor opción, siempre anda con un bolsito Con una campera y una bufandita Y una remera presenta Si te toca sacarte la remera, estás mortal Y si no, ten el abriguay Un amor